Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales de todo el país. En un nuevo aniversario del natalicio del prócer y en el Día de los Abuelos. Y ese será nuestro tema. Los abuelos y los adultos mayores. ¿Cuál es la situación de la población más envejecida, justamente, de América Latina, que es la nuestra? Y para ello vamos a conversar esta mañana con una experta, Virginia González. Ella es coordinadora, justamente, del área adultos mayores de la Fundación Astur, que preside un uruguayo icónico, un referente de Uruguay en el mundo, que es el contador Enrique Iglesias. Muy buenos días. Gracias por estar. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer, realmente, compartir este espacio. Y sí, la Fundación Astur fue creada por el contador Enrique Iglesias, que es asturiano, pero él se cree que... Astur. Astur. Astur, Uruguay. Él se siente uruguayo y fundó, valga la redundancia, la Fundación para devolver al país todo lo que el país le había dado a él. Y, bueno, tenemos dos ejes. Uno es el económico, que es parte de su carrera, de su trabajo, de su saber. Y, por el otro lado, nos dedicamos a las personas mayores. Y es un área que, bueno, que hoy es muy importante en un país que está envejecido, como usted dijo. Sí. Y que vamos en camino a un envejecimiento mucho mayor. Hay muy poca natalidad y entonces la barrera se hace cada vez... La distancia es cada vez más chica. Sin duda. Y hay que apoyar a estos adultos mayores, a estos adultos mayores que muchas veces son vulnerables. Vulnerables porque la sociedad los deja de lado. Vulnerables porque su familia los deja de lado. Y también que tienen que dar muchísimo. Tienen todavía muchísimo para dar. No solo a nivel social, sino a nivel de familias, a nivel de ellos mismos, como se jubilan y pueden tener un segundo proyecto de vida. Capaz que toda su vida trabajaron en algo que no lo satisfizo de alguna manera. Y pueden, a partir de su jubilación, formar algo para poder cumplir su sueño, ¿verdad? Muy cierto. Todo lo que usted ha señalado, que lo hemos hablado muchas veces en calidad de vida, ¿no? Sí. El síndrome de la jubilación no termina la vida para una persona cuando se jubila. Y ustedes van en la misma dirección que nosotros y muchas ONG que promueven el envejecimiento activo. Claro. Sí, el envejecimiento activo es una parte fundamental hoy de la vida. Sin duda. No solo por el hecho de mantenerse activo en esa parte de la vida, sino también por salir, en muchos casos, de la soledad. Nosotros salimos de las casas, sacamos a estas personas a un envejecimiento activo, a una actividad que puede ser, por ejemplo, una actividad física. Sí. Y se encuentra con un núcleo de gente que tiene las mismas particularidades de él, las mismas dificultades de él, los mismos gustos, las mismas... Entonces, sale de su soledad y forma su grupo. Y el envejecimiento activo no quiere decir que hagamos actividades. Es simplemente que salgamos. A uno nos gusta hacer una cosa, a otro nos gusta hacer otra. Pero sí salir de la soledad, salir del lugar de confort que nos da nuestro hogar, nuestras cuatro paredes. Claro, claro. Y hoy que es el Día de los Abuelos, Virginia, la función no debe ser solo, y es maravillosa, de cuidar a los nietos. Hay muchas otras actividades que los abuelos, que los adultos mayores pueden realizar. Sin ninguna duda. Primero, que no todos son abuelos. No todos son abuelos. No todos son abuelos. Es un nombre que se le da a toda persona mayor y muchas veces molesta el abuelo. No todos son abuelos. Algunos son abuelos porque la naturaleza los dotó de ser abuelos. Otros son abuelos del corazón y otros no son abuelos y son personas mayores. Cuando son abuelos que hoy festejamos el Día de ellos, están perfectos, que compartan actividades con los nietos, que disfruten a sus nietos. No es parte de los abuelos educar a sus nietos, porque esa es una tarea de los padres. Entonces, los abuelos tienen que pasar en la etapa del disfrute de sus nietos. Pero tampoco tiene que ser, bueno, están los abuelos que los abuelos lo cuiden. No, no. Los abuelos también tienen vida, tienen sus actividades, tienen sus cosas. Y tienen, los nietos también pueden hacer participar de esas actividades. ¿Por qué no? Estamos también con el tema de las actividades intergeneracionales que tuvimos. Fundamental. Que los niños y los abuelos estén en contacto y se van a estar nutriendo ambos. Sin duda, sin ninguna duda. Y con excelentes resultados, excelentes resultados. Porque los jóvenes, los niños, todos nacieron en una era tecnológica que las personas adultas no la tienen. Pero muchos están ávidos de ella. Claro. Y estos chicos les enseñan a ellos. Pero que los abuelos tienen valores que se han perdido tanto, experiencia de vida, anécdotas. Es tan lindo escuchar las anécdotas de los abuelos. Y cómo enriquece a estos chicos este tema, ¿verdad? Está clarísimo de todo lo que hemos hablado y lo hemos hecho en estos años. Es que hay que revalorizar para la sociedad toda el rol de los adultos mayores en este país. Podrá haber fenómenos en el mundo, pero nos preocupa y nos ocupa Uruguay. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Hay que revalorizarlos, hay que darles su espacio, tienen sus derechos, las personas mayores tienen derechos, no por ser mayores perdieron los derechos, tienen derechos, hay que respetarlos y sacarlos de esa posición en que la tenemos hoy. El adulto mayor, entre comillas, ya no sirve. No, 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 sirve muchísimo, muchísimo. Con muchísimas cosas para dar aún en su etapa de vida que está viviendo. Que hoy en día la población sí envejece mucho cronológicamente, como decimos, pero la gente se siente cada vez más joven. Entonces tenemos abuelos que quizás tienen unos años, pero se sienten muy jóvenes, pueden hacer muchas tareas. Se sienten y están más jóvenes porque tienen una buena calidad de vida. Perfecto, perfecto. Muchas veces la tecnología y la ciencia avanza para darnos esta buena calidad de vida, ¿verdad? Pero que nos lleva también a perder un poco la humanización que hay. Nosotros hemos perdido en el trato al mayor el tema de humanización, hemos perdido la paciencia. Muchas veces en el público encontramos que cuando va a atender a un mayor, que la persona mayor no escucha, no entiende. Perdemos la paciencia y eso es en la Fundación lo que también estamos haciendo incursión en esto, en humanizar el trato hacia las personas mayores, porque es muy importante realmente. Virginia González, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por la presencia. Nos congratulamos de la presencia de la Fundación Astur y que uno de sus objetivos sea este. Darle el papel protagónico y valorizar a los adultos mayores. Y a la distancia, felicitaciones a ese uruguayo emblemático en el mundo entero, que es el contador Enrique Iglesias, que es el creador de esta fundación. Sin duda. Un placer, Virginia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Damos vuelta a la página y hablamos de un tema completamente distinto, pero de...